regresamos. Ya están endurando los frijoles. Hoy sí ya. Hoy sí ya. Voy a dejar así. Que enduren. Ya. Que frían bien así. Y voy a moler lo que es el oloroco. No, 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 no. No, 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 no. Aquí lo voy a hacer. Solo porque tengo un tojo de pupusa, ¿no? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Ay, mira, se arrastran las puertas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pero ni modo. Vamos a ver. Esto me quedó abajo. Y si no le gusta El queso Ahora vengo y lo revuelvo con riquiazo Me va a llevar trabajo Porque yo todo lo hago despacio Yo no lo hago rápido Como una que no es bien rápido No, yo no A mi me gusta hacer mis cosas despacio Paso por paso Yo le revuelvo el queso con esta cosa Con lo loco A ver que tal A ver como me sale A ver como me sale Ahora voy a amasar lo que es la mansa O déjenme sacar el frijol No voy a pasar esta cosa de ahí El chorro lo vamos poniendo cada rato que yo lo priendo Porque yo a mi ya me lavo las manos A mi ya me gusta estar con las manos sucias Así que Ok A mi ya me lavo las manos sucias A mi ya me lavo las manos sucias Y ya me lavo las manos sucias Pero primero Voy a partir lo que es este El repollo Aquí no me lavo las manos sucias Y ya me lavo las manos sucias Tiene queso, oloroco. Tiene queso. 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 Tiene queso.